A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Les voy a pedir toda su atención. Dios, oiga bien lo que le voy a decir. Es decir, Dios tiene un plan. Y en este plan, mi hermano, mi hermana está incluido usted. Sí, usted que me está mirando. Usted que me está escuchando está incluido. En este momento, Dios quiere hablar muy directamente a aquel pueblo que ha creído en Cristo. Aquel pueblo que se ha convertido de sus malos caminos. Aquel pueblo que tuvo fe en el sacrificio de Cristo y ahora tiene vida eterna. Así es que vamos rápidamente a Lucas capítulo 24 y en el verso 49. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hermanas, una vez más. Me dirijo muy especialmente al pueblo de Dios. A los redimidos por la sangre de Cristo. Aquellos que se hacen llamar hijos del Altísimo. Y se hacen llamar porque al creer en Cristo Jesús, se convierten en hijos de Dios. Ahora, mi hermano, mi hermana, pongamos mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. El tema en este día le he titulado, todos los creyentes somos responsables de anunciar el Evangelio. Quiero decirle algo. Espero que usted, no le digo lo entienda, sino espero que usted lo confirme de que así es. Espero que usted diga, es cierto hermano Rodríguez, tiene toda la razón. Y le voy a decir por qué. En estos últimos años, la iglesia no está evangelizando como debe hacerlo. La iglesia no está anunciando el Evangelio como debe hacerlo. La iglesia de este tiempo, en su gran mayoría es una iglesia conformista, es una iglesia tranquila, pasiva. Es una iglesia que no tiene, así en su mayoría, ese espíritu de batalla, ese espíritu de llevar el mensaje por todos lados. Y por lo tanto, el plan de Dios, en estos momentos, al menos a través de este ministerio, es incentivar a cada creyente por el Espíritu Santo. Para que se mueva, para que hable de Cristo, para que comparta el mensaje del Evangelio. Porque una gran mayoría de cristianos piensan que esa es una labor del pastor, del evangelista, de los que están al frente en la iglesia. Y a veces se piensa que el resto del pueblo, el resto de la familia cristiana, no tiene para qué ponerse a hacer ese trabajo. Hermano, hermana, ponga mucha atención. En primer lugar, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo allá en ustedes? Usted, hermano, hermana, piense lo que le estoy diciendo. ¿Tiene usted al Espíritu Santo dentro de usted? ¿Lo siente? ¿Está seguro? ¿Está segura? Porque aquí hay una declaración gloriosa en la Palabra de Dios. Una vez más le digo, le voy a estar leyendo las mismas escrituras que le he dado por más de 42 años. Le voy a estar leyendo las escrituras que le he leído en muchos mensajes, en muchas predicaciones. Pero ahora, el Señor le va a hacer a usted, hermano, hermana, descubrir muchas cosas que antes no había descubierto. Déjame decirte por qué razón. Porque en estos últimos días, Satanás anda imparable por todos lados. Y la iglesia está muy tranquila. Muchos ministerios están muy tranquilos. Muchos líderes que en un tiempo fueron hombres de batalla, como que ya se retiraron. Ya son personas que están por la edad ya muy aparte. Déjeme decirle, acá no hay jubilación. Acá no hay un tiempo cuando diga, ya estoy alejado del trabajo del Señor. Al contrario, es cuando más conocemos de la Palabra de Dios, cuando más experiencias tenemos para contarle a las nuevas generaciones, para que el Señor se glorifique en ellos y haga grandes cosas. Bendito el nombre del Señor. Leamos una vez más. Y le digo, esta escritura se la he leído miles de veces. Le he dado muchos mensajes donde he hablado acerca de esta escritura. Le he leído muchas veces esta escritura. Le he predicado mucho acerca de esta escritura. Una vez más se la voy a leer y vamos a sacar algo muy especial. Dice así. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez más le digo, ¿usted cree que tiene al Espíritu Santo en usted? Si usted contesta afirmativamente y dice, Si hermano Rodríguez, yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Entonces déjeme decirle, usted es responsable de anunciar el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Es dar a conocer que Cristo Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Y que si nosotros creemos en su sacrificio, somos justificados delante de Dios. Y que si creemos en su resurrección, entonces Dios nos da la vida eterna. Así es que en estos momentos, una vez más le pregunto. ¿Usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted? Si usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted, entonces ponga atención a lo que dice aquí la Palabra de Dios. Cualquiera diría que estas palabras fueron dadas a los doce apóstoles del Cordero. Cualquiera diría que el Señor Jesús estaba hablando directamente con los doce apóstoles. Y es verdad, así es. Sin embargo, ellos eran más que los representantes de toda la familia cristiana. Ellos eran los que iban delante de aquel ejército invencible. De manera que la bendición, recuerde esto, no venía solamente sobre ellos. El bautismo del Espíritu Santo, el saturamiento del Espíritu Santo, el que el Espíritu Santo viniera a la vida de una persona, no era algo que sucedería solamente en los doce apóstoles de Cristo. Aunque ciertamente aquí, el Señor Jesús está hablando con ellos. Sin embargo, la promesa era en general para todo aquel que hubiera creído en Cristo Jesús. Una vez más, recibiréis poder. Como le digo, cualquiera diría, les está diciendo solamente a los doce apóstoles. Entonces, ustedes van a recibir poder, ha de venir el Espíritu Santo a ustedes. Entonces, ustedes, los doce me van a ser testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjeme decirle, doce hombres serían insuficientes para todo lo que se alcanzó a cubrir, para todo lo que se alcanzó a ganar para la gloria de Dios. Entonces, tiene que haber un movimiento, no solamente en los doce, sino en todos aquellos que creyeron en Cristo. Después del día de Pentecostés, cada uno de aquellos que creían en Cristo debían tener esa manifestación del Espíritu Santo, moviéndolos. Oiga bien lo que le digo. Entonces, pongamos atención una vez más aquí. Lucas capítulo 24, versículo 49. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, testificaréis de mí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, yo le pregunto una vez más a usted, hermano, hermana, y recuerde, Dios está buscando despertar a toda la familia cristiana. Dios está buscando incentivar, motivar a toda persona que haya creído en Cristo Jesús. Dios está levantando el ánimo de su pueblo, porque espera un gran avivamiento en estos últimos días, porque así como el pecado y la maldad van creciendo y está en aumento cada día, Dios dice que quiere que su iglesia vaya resplandeciendo por la gloria del Espíritu Santo, el Espíritu Santo manifestándose en medio de su iglesia, para que aunque haya mucha maldad y mucho pecado, también haya un pueblo que vaya caminando en medio de la manifestación del Espíritu Santo. Una vez más, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si usted cree que ya tiene al Espíritu Santo en usted, entonces usted también va a creer que tiene poder de Dios en usted. Pero si usted cree que tiene al Espíritu Santo en usted, y que tiene el poder de Dios en usted, pero no siente la motivación para salir a hablarle a la gente, compartirle el mensaje del Evangelio, hablarles que Cristo murió, pero que no solamente murió, sino también resucitó, y que creyendo en esa gloriosa verdad, la vida de esa persona cambia. ¿Será que solamente estamos mirando a la gente en el pecado, en la maldad, y a veces podemos estar condoliéndonos de su situación? ¿Podemos estar entristeciéndonos de ver cómo se están hundiendo, o a poco hasta criticándoles o juzgándoles? Pero no estamos haciendo nada. El Espíritu Santo ha de estar tomando la vida de muchos hombres y mujeres, y les va a estar haciendo responsables de que hablen el Evangelio. Esto está especial, esto está hermoso. Algo está sucediendo. Déjeme decirle, yo comencé con este Espíritu hace 43 años, tenía 27 años, hoy tengo 71 años, sin embargo, siento, no le digo el mismo ánimo, tengo más ánimo hoy, hoy tengo más deseos de hacer algo más para el Señor, porque hoy conozco más qué es la Palabra de Dios, quién es Dios, quién es el Cristo resucitado. Así es que le leo una vez más, y luego pasamos a otra versión de la Palabra de Dios. En la Biblia, Reina Valera dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto no se limita solamente a los 12 apóstoles, sino a todos aquellos que hayan tenido la experiencia con el Espíritu Santo. Yo sé que hay millones de millones que han tenido la experiencia del Espíritu Santo viniendo a sus vidas, que tienen la plena convicción de que el Espíritu Santo mora en ellos, que solamente necesitan que el mismo Espíritu Santo que mora en ellos, haga una explosión allá adentro, y comience a moverse, no el hermano, no la hermana, sino el Espíritu Santo a través de ellos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Quién tiene al Espíritu Santo allá adentro de Él? Dígame, ¿usted hermano? ¿usted hermana? Entonces el poder de Dios está en usted. ¿Pero por qué no anuncia el mensaje del Evangelio? ¿Por qué no sientes salir a hablar de la Palabra de Dios? Déjame decirte, aquí hay algo que lo vamos a ver en otro mensaje. Y esto es, que hay muchos cristianos que se avergüenzan de compartir el mensaje del Evangelio. Hay muchos cristianos, los cuales tienen temor a lo que le vayan a decir, a la crítica de los amigos, de los familiares. Tiene ese temor de que alguien le vaya a pelear con otra religión. Y así hay muchas cosas que tienen que ver, para que no se hable de la Palabra de Dios. ¿Se le tiene miedo a lo que puedan decir para callarle? Oiga bien, no hace muchos años, estaba hablando yo de un tema que seguramente le pisó los callos a alguien. Y al siguiente día tenía un grupo de gente gritando, no predicando, gritando insultos al frente de nuestra iglesia. Y ahí estaban gritando insultos. Y de pronto me dijeron, hermano Rodríguez, ahí hay un grupo de gente que está lanzando insultos. Esperaban que yo hiciera algo, que sacara el micrófono y empezara a contestarles. Les digo, hermanos, ustedes no se preocupen. Seguramente que alguien se está molestando porque vamos haciendo ruido, vamos llevando el mensaje del Evangelio. Alguien se está molestando. Y eso en cierta manera es bueno, porque nos damos cuenta que Satanás se inquieta. Así es que hermano, no hay por qué temer. Hace unos momentitos, fíjese bien, antes de empezar la predicación, me entró un mensaje por Facebook. Y me dicen, ¿sabes qué? Deberías de predicar de esto y de aquello y de más allá. Eres un aprovechado, nada más estás por el dinero. Como para que yo me ponga inquieto y ya no les dé el mensaje a ustedes. Déjenme decirle, yo ya soy dinosaurio viejo, ya tengo el cuero así de grueso, mire, a mí me resbala. Yo tengo que predicar la palabra de Dios y hay una gran cantidad de hombres y mujeres que me están escuchando y que solamente esperan que se levante alguien por ahí que tiene esa conexión con Dios y que no le detiene nada para irse con Él. Así es que mi hermano, mi hermana, nada más tome en cuenta esto. Piense aquí, recibiréis poder. Esto lo dijo el Señor. Señor, recibiréis poder, se lo dijo a sus seguidores. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, testificaréis de mí en Jerusalén, donde ellos estaban, en Judea, en Samaria. Y dice, y se me van a todas las partes más lejanas de la tierra. ¡Qué tremendo! Mira lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Voy a estar orando al Señor para que se manifieste el Espíritu Santo en cada oyente, en cada hombre, en cada mujer que esté pendiente de estos mensajes, que el Espíritu Santo se derrame de una manera especial, que haya hombres y mujeres que al escuchar estos mensajes comiencen a sentir un quebrantamiento de corazón, comiencen a llorar, comiencen a sentir que tiembla su cuerpo, comiencen a sentir que un poder los toma y los mueve de ahí en adelante. Y déjame decirte, esto muchos no lo han experimentado. Así es que vamos a estar comenzando a invocar el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo se derrame de una manera gloriosa y que podamos ponernos en las manos de Dios para que Dios, no nosotros, Dios a través de nosotros testifique de la obra de Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, todos los creyentes, no solamente los que tienen una responsabilidad, son los responsables de anunciar el Evangelio. Y le digo no solo aquellos que tienen una responsabilidad, porque hay muchos que ya nada más leyeron en la Biblia que dice ministerio, que dice dones y inmediatamente se engrandecieron y ahora ya son grandes personajes. No hay grandes personajes, hermanos, no se crea. No importa cuánto tenga de haber conocido la palabra de Dios, no importa qué ministerio tan grande esté encabezando, no hay grandes. Aquí el único grande es Cristo Jesús. Él es el único grande, es el Espíritu Santo el que se mueve, no somos nosotros. Gloria a Dios. Entonces, terminamos aquí con esta versión de la Biblia Reina Valera. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez más le digo, no somos responsables solamente los que fungimos en la iglesia como pastores, como maestros, como evangelistas, no Señor. Toda la iglesia, cada hermano, cada hermana es responsable de anunciar el Evangelio. Y si cada uno de nosotros fuera movido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio, otra cosa sería en la cantidad de convertidos en la iglesia y en la calidad, fíjese bien, de cristianismo en la iglesia. Son dos cosas muy importantes. No solamente la cantidad de almas en la iglesia, sino la calidad de vida cristiana que se esté viviendo. Gloria a Dios. Vayamos entonces ahora, le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. La misma escritura, pero en la Biblia Dios habla hoy. A mí me gusta leer otras Biblias, otras versiones de la Sagrada Escritura si lo quiere mirar de esa manera. le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy porque una palabra dada de otra manera, desde otro ángulo, una palabra que quiera decir lo mismo, un sinónimo, una palabra que te diga lo mismo, pero es una palabra diferente, nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. La Biblia Dios habla hoy dice así, Lucas 24, 49. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. En Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra, vamos a tener que reconocer que no estamos cumpliendo con lo que cumplió la iglesia primitiva. En otras palabras, vamos a tener que reconocer que no nos estamos moviendo por el Espíritu como se movió la iglesia primitiva. Mira lo que dice esta Biblia, por eso te digo una palabra, una frase que se diga con otro sentido, es decir, con palabras que digan lo mismo pero que sean palabras diferentes, eso hace que nosotros podamos entender mejor el punto, el tema que estamos tratando. En la Biblia Dios habla hoy, dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Oiga, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Es muy fácil decir, yo he recibido al Espíritu Santo, yo siento al poder del Espíritu Santo en mí, pero puede ser que aún diciendo que sentimos al Espíritu Santo y que sentimos el poder del Espíritu Santo, nosotros no estemos saliendo a anunciar que Cristo murió y resucitó. Entonces, aquí hay algo malo, aquí hay algo que no está correcto, aquí hay algo donde estamos confundidos, aquí hay algo que no hemos entendido de la palabra de Dios. Y una vez más le digo, es triste, es lamentable que en estos últimos años se levanten pastores que no tengan conocimiento de estas cosas, que ya están envueltos en una vida religiosa, ya no es cristianismo, es una religión. ¿Por qué? Porque no hay esto que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice claramente aquí en la Biblia, Dios habla hoy, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Si no estamos saliendo a dar testimonio de que Cristo murió y resucitó, Él mismo dice, saldrán a dar testimonio de mí. Al decir, saldrán a dar testimonio de mí, saldrán a hablar y a decirle a la gente que yo morí para que sus pecados fueran perdonados, pero que no solamente morí, quedé sepultado, sino que al tercer día resucité y porque resucité de entre los muertos, entonces, ahora tienen la bendición de conectarse con Dios, la vida eterna. Ahora tienen relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque la experiencia del pecado en Adán y Eva los desconectó de la vida eterna, desconectados de la vida eterna, pero cuando viene el glorioso mensaje del Evangelio y nos gritan y nos dicen Cristo murió, también resucitó de entre los muertos y si nosotros creemos, inmediatamente se siente la conexión con la misma gloria de Dios, con la misma vida eterna, es el Espíritu Santo el que da el nuevo nacimiento en otras palabras, el Espíritu Santo toma lugar en la vida de la persona cuando se cree que Cristo murió y resucitó, hay esa conexión con el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo que viene a nosotros es el que nos mueve, es el que nos hace salir a hablar la palabra de Dios. Oiga bien lo que dice aquí la palabra del Señor. le estoy leyendo la Biblia Dios habla hoy cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes aquí es donde yo pregunto ¿Quién tiene al Espíritu Santo morando en Él? ¿Es usted hermano? ¿Es usted hermana? Gloria a Dios no se lo voy a discutir. ¿Quién tiene al poder del Espíritu Santo morando en Él? ¿Es usted hermano? ¿Es usted hermana? No se lo voy a discutir pero sí le voy a preguntar. Está desesperado a cada día por compartirle las buenas noticias al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, a la compañera, a la señora que lleva a los niños a la escuela y que usted hermana lleva a sus niños a la escuela. Aquellos que se encuentran en el parque, a los que se encuentran en las tiendas de comida, a las que se encuentran en las tiendas de ropa donde usted se mete, donde usted se mueve. ¿Usted está desesperado, desesperada por compartirles la palabra de Dios? Si no hay esa desesperación, perdóneme, pero ¿de qué sirvió entonces que el Espíritu Santo viniera a ser morado en usted? ¿De qué sirvió entonces que usted tuviera conciencia de que el poder de Dios está en usted? ¿Para qué? ¿Solamente para sentir bonito? Hermano, por favor, esa es una vergüenza para Dios. Solamente para hacer un show, para hacer un espectáculo en la iglesia, para que le vean a uno y digan, ah, cómo tiene de Dios esa persona. Hermano, esa es una cosa contraria a las cosas de Dios porque gloria a Dios que en la iglesia sintamos la presencia de Dios y temblamos gloria a Dios que en la iglesia podamos sentir el deseo de saltar por el poder de Dios pero que también sintamos la desesperación y vayamos por un lado y por otro a compartir el mensaje del Evangelio. El tema en este día se titula Todos los creyentes somos responsables de anunciar el Evangelio. Hay personas que en estos momentos que están escuchando este tema se dan cuenta que esto nunca se los enseñaron y ¿sabe por qué? Porque hay muchos cristianos que han nacido espiritualmente últimamente y han nacido espiritualmente por el mensaje de pastores modernos también pastores que solamente piensan que el cristianismo es un lugar donde pueden vivir sin trabajar y que solamente hay que hablarle a la gente de la Biblia de lo que ellos entiendan de lo que ellos crean que es la voluntad de Dios perdónenme pero no es así la Biblia tiene un orden la Biblia tiene una forma de vida y aquí podemos darnos cuenta usted cree en Cristo Jesús Jesús inmediatamente el Espíritu Santo toma lugar en la persona inmediatamente que el Espíritu Santo toma lugar en la persona le hace sentir la inquietud de anunciar que Cristo murió y resucitó para que los demás alcancen la salvación alguien pueda decir hermano Rodríguez y usted ¿qué tal? yo ayer oiga bien yo ayer les dije estoy en la ciudad de los ángeles para hacer ruido para hacer ruido de una manera especial eso se lo dije ayer en este momento estoy a punto ya de recibir otro canal de un día para otro y eso ¿qué quiere decir hermano Rodríguez? que abro otro canal las 24 horas del día y que puede ser que esta noche o mañana amanezca predicando la palabra de Dios en otra ciudad en otro estado de la unión americana ¿será eso anunciar que Cristo murió y resucitó? pues déjeme decirle seguramente que Dios se va a glorificar de una manera especial en muchos de esos lugares la pregunta es hermano hermana usted siente que Dios le está hablando si siente que Dios le está hablando deje que el Espíritu Santo fluya se mueva hermano Rodríguez pero yo no sé hablar Moisés no sabía hablar era tartamudo le daba vergüenza hablar pero Dios lo hizo que sirviera en la obra hermano Rodríguez yo no estudié los apóstoles eran hombres sin letras dice la palabra de Dios pero no eran ellos los que hablaban era el Espíritu Santo era la sabiduría de Dios a través de ellos dice la palabra de Dios hablando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en aquel día ustedes no hablarán será el Espíritu Santo el que hable a través de ustedes una vez más le leo la palabra de Dios oiga esto está precioso esto se siente esto lo mueve a uno y no voy a parar hasta que el Señor encienda por todos lados oiga bien como si fueran hojas secas a su iglesia a su pueblo y muchos hombres y mujeres no solamente aquí en el área de los ángeles sino en México Centro Sudamérica por muchos lugares hay mucha gente que está conectada en este momento y va a ver hermano hermana un avivamiento glorioso el poder de Dios se va a mover de una manera especial no le extrañe que en cualquier momento en la gente que me está escuchando allá en Centroamérica en Guatemala en El Salvador en Honduras por la radio comience a moverse el poder de Dios no le extrañe que ahorita que tenemos solamente ocho canales de televisión acá en Estados Unidos de pronto la gente en su casa en su trabajo donde nos esté mirando comience a sentir el poder de Dios y que muy pronto nadie pueda detener esto que el Espíritu Santo ya está comenzando dice así la Biblia Dios habla hoy Lucas capítulo 24 verso 49 cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí ahí no hay con que será que esto es para mí me decía hace años un pastor un hombre que tenía muchos años de pastor un hombre que tenía programas de radio un hombre reconocido aquí en el área de Los Ángeles un día me dijo hermano Rodríguez ¿crees que podamos hacer una campaña juntos? claro que sí y me dice mira tú crees de una manera yo creo de otra manera pero podemos hacer algo juntos y le dije hermano pero tú crees que deberíamos creer de una manera uno y de otra manera otro y los dos decir que somos de Cristo y se quedó pensando y me dijo hermano Rodríguez creo que lo único que nos diferencia a ti a mí es eso del bautismo del Espíritu Santo ¿a poco Dios te lo quiso dar a ti y a poco no me lo quiere dar a mí y le digo tú no has entendido la palabra de Dios y le di algunas escrituras se las leí ahí y me dijo hermano Rodríguez yo creo que tengo que disponerme a que el Espíritu Santo me llene con su presencia así es le digo no hay más hermano es que a veces nosotros mismos nos acostumbramos como le digo no a vivir la verdadera vida cristiana sino a vivir en una religión en donde nos metieron aquí está la palabra de Dios la Biblia Dios habla hoy cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder aquí no hay que si quieres o si no quieres que si lo acepta tu organización o no lo acepta que si te gusta o no te gusta aquí no hay para gustos de la gente aquí solamente hay una fe no hay dos solamente hay un pueblo no hay muchos pueblos solamente hay un Espíritu y se mueve de una sola manera en todos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder mire que precioso dice esta Biblia la Biblia Dios habla hoy recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mi no es asunto de que si tengo tiempo no es asunto de que si puedo hablarle a la gente no es asunto de excusas es asunto de dejarse mover por el Espíritu Santo oiga bien lo que le voy a decir a partir de este momento va a haber personas que van a entender que van a reconocer y que de ahí en adelante donde vean a una persona al menos le van a decir sabes que Dios te ama sabes que Cristo murió en la cruz por ti para que tú puedas tener relación con Dios sabes que Cristo resucitó de entre los muertos de alguna manera algo le va a decir si no le puede explicar nada al menos le va a decir sabes que te invito a que escuches la palabra de Dios en mi iglesia y no va a parar hasta que se lleve a esa persona para que escuche la palabra de Dios juntamente con usted si usted hermano hermana me está escuchando me está mirando que me están escuchando y me están mirando muchos hermanos de la iglesia de aquí de los ángeles y si me dice hermano Rodríguez que hago si no puede hacer nada más pégesele como decimos en mi tierra pégesele al vecino pégesele al amigo pégesele al compañero de trabajo y no lo suelte y lléveselo a la iglesia y dígame hermano Rodríguez yo no pude hablarle a este yo no pude hablarle a esta mujer ahí nada más póngamelos y yo me encargo de darles el mensaje y verá que usted habrá hecho algo especial dice así cuando el Espíritu Santo venga sobre usted ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén oiga bien en Jerusalén en toda la región de Judea y de Samaria y en todas las partes más lejanas de la tierra aquí no hay con que ya terminé señor por eso ya no hablo no hermano vamos a estar hasta el último día buscando que alguien crea que Cristo murió y resucitó llevando anunciando proclamando predicando el mensaje del evangelio le voy a leer una escritura en otra versión o podría decir le voy a leer una vez más la misma escritura pero en otra biblia o en otra versión de las sagradas escrituras esta es la biblia traducción en lenguaje actual la biblia traducción en lenguaje actual dice así quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes le digo por eso a mí me encanta leer a veces otra versión de la biblia otra biblia para que me entienda mejor por qué razón mire lo que dicen los traductores de esta biblia quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes quiero que sepan quiero anunciarles quiero informarles quiero que estén conscientes quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes va a venir el mismo Dios Espíritu sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén vamos a quitarnos las cosas que nos estorban usted va a escuchar a muchos enseñadores predicadores y a muchos cristianos mal informados que van a decir a mí Dios me ha dado poder pero lo dicen de una manera como si Dios vaciara sus virtudes en ellos y Dios se quedara acá esperando que ellos hagan lo que ellos creen que deben de hacer con sus virtudes perdónenme Dios no le da poder a nadie Dios que es poderoso el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros para él hacer lo que tiene que hacer cuando Pedro y Juan subieron al templo la hermosa iban a orar el Espíritu Santo oiga bien fue el que los movió fue el que los llevó a entrar al templo fue el que los hizo poner atención en el cojo de nacimiento que estaba a la entrada del templo y fue el que los hizo hablar no fueron ellos moviendo al Espíritu Santo era el Espíritu Santo moviéndolos a ellos por eso una vez más lo digo ya lo he dicho como 10 millones de veces no hay alguien aparte de Cristo que tenga poder fíjense bien cada uno de nosotros no tenemos poder nadie tiene poder es el poder el que viene a nosotros y nos toma entonces no tenemos poder el poder nos debe tener a nosotros una cosa es que diga yo yo tengo poder como si Dios me ha dado el poder para manejarlo yo a mi manera y otra cosa es que diga yo tengo al Dios todopoderoso y voy en el poder del todopoderoso es Dios el todopoderoso el que me lleva el que me mueve y si me hace hablar el poder de Dios me va a respaldar entiende usted hermano hermana entonces una vez más le digo no hay nadie que tenga al poder de Dios pero si puede haber millones a quienes el poder de Dios los tiene y el que dice que tiene poder no va a hacer nada en favor de la obra de Dios quien va a hacer todo el trabajo en la obra de Dios son aquellos que sean instrumentos que se muevan por el poder de Dios ojalá que me entienda dice así en la Biblia traducción en lenguaje actual quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes me encanta esta versión ¿por qué razón? porque el Señor haga de cuenta los está llamando a parte les está haciendo entender que va a venir sobre ellos el poder de Dios porque les dice quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes quiero que estén conscientes quiero que se den cuenta quiero que ustedes sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes pero que no solamente es algo de decir el Espíritu vino sobre mí sino que también van a recibir poder porque muchas veces se dice no pues yo tengo el Espíritu Santo creí en Cristo ya tengo el Espíritu Santo pero aquí en lo que estamos tocando en este día si nosotros no sentimos ese mover del Espíritu Santo para dar a conocer la obra de Cristo pues se puede dudar de que el Espíritu Santo realmente more en aquella persona Cristo dijo cuando venga el Espíritu Santo Él dará testimonio de mí y da testimonio de Cristo a través de aquellos que hemos creído en Él creemos en Cristo al creer en Cristo el Espíritu Santo hace su entrada a nosotros declarándonos hijos de Dios y ya de ahí el Espíritu Santo empieza a movernos por eso dice aquí quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén una vez más le digo este no es asunto de estar en una iglesia donde a cada día se mueve el poder de Dios para nosotros estar ahí delante de la gente haciendo un espectáculo para que la gente diga uy mira ese como tiene el poder de Dios mira ese como es bendecido de Dios de nada sirve lo que tiemble grite brinque ahí si no es un instrumento en las manos del Señor para dar a conocer a Cristo Jesús y déjeme decirle algo cuando nosotros comenzamos en el Evangelio creemos en Cristo viene el Espíritu Santo a nosotros y empieza el mover del Espíritu pero eso tiene que ser desde el día que creemos en Cristo hasta el día que el Señor nos llama a su presencia hasta el día que morimos para que mejor me entienda debemos de estar en agonía y todavía motivando al pueblo buscando hacerles responsables de que se quedan ellos para seguir al frente de la obra buscar que la gente en el último momento no sea cobarde que se nos va el líder pues que se vaya el líder cual es el problema Moisés el gran siervo de Dios se fue pero no se fue Dios Dios se quedó con aquel sirviente de Moisés con Josué por lo tanto mi hermano mi hermana una vez más comenzamos hoy creyendo en Cristo recibimos al Espíritu Santo en nosotros nos movemos hablándole a la gente llegamos a 99 años de edad tenemos que seguir con el mismo Espíritu con ese ánimo si ya no podemos predicar con esa fuerza que teníamos antes pero tiene que haber un Espíritu de positivismo un Espíritu que la gente lo sienta que no está platicando con cualquier persona sino con un guerrero hombre o mujer de muchas batallas espirituales bendito el nombre del Señor bueno déjeme decirle vamos a leer en otra Biblia y así nos vamos a ir centrando para meditar en un tiempo de oración dice así la palabra de Dios esto es en la Biblia nueva traducción viviente otra Biblia como le digo me gusta leer otras Biblias porque me ayudan a entender mejor el tema que estoy buscando entender y poder ampliar más dice así Lucas capítulo 24 versículo 49 en la Biblia nueva traducción viviente recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos esta es otra frase muy hermosa fíjese bien recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos ya no suena lo mismo como o las demás fíjese bien lo que dice la Biblia Reina Valera recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos oiga bien y acá dice en la Biblia nueva traducción viviente recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos que tremendo no esto mis testigos a mí me suena muy bonito como que es un grupo de gente que el mismo Cristo fíjese bien está enviando como que es un grupo elegido por Cristo llamado por Cristo acuérdese que a los primeros doce el Señor los llamó uno por uno y de ahí los guió de ahí fue con ellos y después los dejó pero aquí al dejarlos les dice en la Biblia nueva traducción viviente recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes oiga mire que precioso y serán mis testigos que tremendo no se siente uno con sentido del Señor se siente uno como que es algo muy especial para él como que es uno muy particular del Señor y seréis fíjese bien y seréis mis testigos serán mis testigos ahí van quienes van ahí los testigos del Señor Jesús mis testigos mis míos propiedad mía que van por mí pero aquí hay algo más cuando alguien va a hablar el Evangelio fíjese bien no es alguien que va independientemente de Cristo Pablo el apóstol dijo en Gálatas 2 20 con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo Cristo vive en mí en otras palabras ahora vamos a entender mejor esto en el momento que nosotros creemos en Cristo que murió creemos que Cristo murió por nosotros si creemos que Cristo murió por nosotros entonces estamos unidos con él en su muerte si creemos que Cristo Jesús no solamente murió sino que también resucitó entonces Cristo nos incluyó en su muerte y nos incluyó en su resurrección pero Cristo no solamente murió y resucitó también está en gloria por lo tanto si en este momento usted y yo hemos creído en Cristo Jesús que murió y resucitó y ahora nosotros tenemos la comunión con Dios entonces Cristo está viviendo nuestra vida ya no somos nosotros sino el Cristo resucitado el que vuelve a vivir su vida en nosotros me está entendiendo hermano me está entendiendo hermana como si Cristo tomara nuestra vida recién reconstruida nuestra vida nueva o sea que la vida antigua fue tirada a la basura y ahí Cristo tomó nuestra vida y ahora no somos nosotros viviendo una vida agradable a Dios es Cristo en nosotros viviendo esa vida agradable a Dios ahora el asunto de dar testimonio del Evangelio es Cristo por eso dice y recibirán poder y serán mis testigos mis míos pertenencia mía aquí voy en medio de ellos por allá en segunda de Corintios 5 13 dice que Cristo está en nosotros Cristo está en nosotros Cristo está en el cuerpo Cristo es la cabeza acuérdese cuando decimos Cristo es la cabeza de la iglesia Cristo es el cerebro de la iglesia Cristo es el que guía a la iglesia Cristo es el que mueve a la iglesia y cuando Cristo dice estos son mis testigos oiga está hablando de algo muy personal algo muy propio él yendo en medio de nosotros estos son mis testigos lo que ustedes ven es a un grupo de gente ustedes están viendo a un grupo de gente pero esta gente va moviéndose y yo voy en medio de ellos y parece que la gente está mirando a otro Cristo en cada uno de ellos porque ahí va Cristo en medio de ellos me llama la atención lo que dice la Biblia nueva traducción viviente porque dice recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes oiga y me y serán mis testigos y serán mis testigos estos son míos aquí voy yo con ellos estos me pertenecen estos van bajo mi autoridad por eso dijo Cristo allá en Mateo 28 18 toda potestad mes dada en los cielos y en la tierra ahí estaba el Cristo que murió y que resucitó ahí estaba el Cristo resucitado y dijo toda potestad mes dada en los cielos y en la tierra por tanto vayan con esta autoridad con este principio con este fundamento vayan y hagan discípulos a todas las naciones pero si Cristo dijo todo poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra él se quedaba con todo el poder en la gloria o iba a ir en medio de su iglesia iba a ir viviendo la vida de cada creyente llevando ese mensaje de salvación a toda la humanidad en otras palabras hermano hermana que estás pendiente ahí si no somos testigos del sacrificio y la resurrección de Cristo yo creo que sería dudoso que tuviéramos al Espíritu Santo en nosotros y al poder del Espíritu Santo que está diciendo hermano Rodríguez le estoy diciendo esto que si nosotros decimos nosotros que el Espíritu Santo está en nosotros que el poder del Espíritu Santo está en nosotros y no hablamos del Evangelio no comunicamos el Evangelio no esparcimos la semilla del Evangelio entonces es dudoso que esa persona realmente haya recibido al Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo de poder esté en esa persona ¿por qué? porque no se ve el fruto y el fruto es la comunicación del mensaje del Evangelio anunciar darle a la gente la noticia de que Cristo Jesús murió y resucitó termino aquí Lucas capítulo 24 versículo 49 en la Biblia que se llama el mensaje de Dios para mí dice así esta Biblia ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y los capacitará para que den testimonio de mí que tremendo ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo que los capacitará para dar testimonio de mí que los hará capaces es la capacidad del Espíritu no la capacidad de nosotros que los capacitará para que den testimonio de mí que los hará aptos que los hará suficientes para dar testimonio de Cristo si no damos testimonio de Cristo es que no somos aptos no somos suficientes no somos capaces y podríamos decir no somos dignos de decir el Espíritu Santo está en mí el poder del Espíritu Santo está en mí posiblemente haya hermanos que se inquieten que se sientan mal yo diría que antes de sentirse mal analizar reflexionar meditar y se sincerar con Dios para que pueda no solamente quedarse con una amargura con un resentimiento y hasta con ira que lo van apartar más del camino de lo que ya está porque si no se mueve no hace nada y anda fuera de la línea y si se llena de amargura y se llena de coraje se va a ir más lejos yo creo que lo que más nos conviene es tomar las cosas en serio saber que estas cosas de Dios no es un juego reconocer que no vamos bien humillarnos delante del Señor y ahora si aunque sea tarde pero comenzar será que nos habló el Señor hermano hermana en estos momentos voy a detenerme ahí el Señor no es un no es un